La Universidad de Los Llanos con su Facultad de Ciencias Económicas invita a todos los estudiantes, docentes, empresarios a nivel nacional a vincularse al II Congreso Internacional de las Ciencias Económicas, un camino a la investigación, la innovación y el emprendimiento. Pretendemos fortalecer todos los perfiles investigativos, generar un perfil innovador y generar una cultura de emprendimiento no solamente dentro de nuestra institución, sino dentro de toda la cultura como tal que es regional y nacional. Sabemos que estas tres temáticas son el eje central para la innovación dentro de las empresas, para el emprendimiento de nuevas herramientas y para la investigación del futuro de los profesionales. Queremos ayudar y contribuir a que estos cada día avancen más y es por eso que se genera esta estrategia de desarrollarse el 13 y el 14 de noviembre en la ciudad de Villavicencio, en las instalaciones del GHL Gran Hotel Centro de Convenciones Salón Meta, con entradas sin ningún costo y sobre todo con la participación de países invitados como lo son Perú, España, México, Brasil y Estados Unidos. Y las ponencias de diferentes participantes nacionales, entre los cuales están investigadores, empresas privadas y diferentes ámbitos y sectores de la economía de nuestro país. Cabe resaltar también que es una actividad liderada y desarrollada por el Centro de Consultorio Empresarial de la Universidad de los Llanos con un equipo científico y un equipo multidisciplinar de diferentes universidades del país para poder dar los parámetros de ponencia y los parámetros de participación a estos mismos. Las inscripciones las pueden realizar por la página web www.unillanos.edu.co o en las oficinas de la Universidad en la sede de San Antonio, oficina del consultorio empresarial. No es más que una puerta hacia lo que queremos posicionar nuestra facultad, es una visión de empresa, una visión de mundo y queremos que todas las personas participen y se vinculen a esta iniciativa que es la segunda oportunidad que se le brinda a la ciudadanía, a los estudiantes, a los empresarios y que va a ser continua año tras año.